qué tal amigos yo soy javier moto y los saludo aquí desde del mar en california esta comunidad al norte de san diego y estamos aquí para probar el nuevo toyota corolla hatchback este es el auto que reemplaza lo que quedó del legado de la marca sayon se llamaba a m y ahora este toyota corolla hatchback entra para competir con modelos como el honda civic el for focus el mazda 3 el volkswagen golf estos modelos que son hatchback que en una época se consideraban que no eran muy populares en eeuu pero honda tiene mucho éxito con el civic y aparentemente viene una nueva ola de estos modelos también está el hyundai elantra gt y autos compactos con cierto aspecto deportivo y gran utilidad porque a pesar de que no son una suv un crossover al tener la quinta puerta en la parte trasera y poder plegar los asientos da un gran espacio de carga para poder transportar una bicicleta una tabla para ir al surfing aquí en el pacífico así que vamos a explorar un poco este toyota corolla hatchback que se une a la línea de modelos nuevos de toyota que siempre se ha caracterizado por su gran calidad pero antes tenían un diseño que francamente era medio aburrido todo eso se ha roto podemos con el nuevo camry con la nueva rapport y ahora con este toyota corolla hatchback este que es el modelo ex es y que es el de más alta gama y está en este nuevo color exterior blue flame que es exclusivo para este modelo tiene el motor de cuatro cilindros dos litros con 16 válvulas inyección una doble inyección directa de gasolina genera 168 caballos de fuerza a 6 mil 600 revoluciones por minuto y 151 libras de torsión por pie lineal y sin ser un auto realmente deportivo si tiene una suspensión un balance de peso bastante bien ejecutado tiene la suspensión independiente mcpherson y suspensión trasera de multibrazos así que da una experiencia de manejo otra vez sin ser totalmente deportiva bastante agradable sobre todo lo que disfrutamos ahí por las calles por las montañas aquí alrededor de san diego el look exterior se compromete el look exterior se completa con ruedas de 18 pulgadas con aluminio pulido tiene luces de led en el frente en la parte trasera también tiene este en particular tiene el alerón trasero que es un accesorio adicional que se puede ordenar para darle todavía un look un look más deportivo y en el interior materiales de muy alta calidad que son si bien son plásticos pero están muy bien terminados con estas costuras que le dan un estilo una imagen de mucha más calidad de lo que es todavía no han anunciado el precio pero si comparamos con el honda civic hatchback que tiene un precio base de 21 mil 500 dólares para el modelo más básico seguramente este va a salir también a algo una cifra similar a esa pero este corolla tiene la ventaja de que tiene una gran cantidad de tecnología por ejemplo la pantalla de 8 pulgadas bien estándar con todos los modelos tiene un sistema de audio de seis parlantes también tiene por primera vez en un toyota apple carplay no tiene android pero todavía toyota dice que lo va a incorporar más adelante también tiene la compatibilidad para utilizar o sincronizarlo con los sistemas de amazon de alexa sirius xm radio el sistema de infoentretenimiento toyota en turn de la tercera generación así que una gran gran cantidad de tecnología incluso un hotspot de wifi con la red de verizon aquí en eeuu y además el sistema toyota safety sense que incluye una lista larga de sistemas de seguridad como detección de ciclistas también de transeúntes el cambio de la alerta de cambio de carril frenado automático cosas que hasta hace muy poco eran reservadas autos de lujo ahora toyota los está incorporando esos modelos de masa bajo precio algo que realmente ese se tiene que considerar como una gran ventaja sobre la competencia y además tiene siete bolsas de aire para completar el paquete de seguridad así que vamos a disfrutar un rato aquí este toyota corolla hatchback por las calles y carreteras aquí en san diego el sur de california y